Trinco, 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 lores, vamos, vamos a ganar, que esta barra bullaquera no te deja de alentar. Trinco, 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 lores, saca tu pañuelo al sol, que esta hinchada está de fiesta y te grita nacional campeón. Trinco, 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 lores, vamos, vamos a ganar, que esta barra bullaquera no te deja de alentar. Trinco, 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 lores, saca tu pañuelo al sol, que esta hinchada está de fiesta y te grita nacional campeón. Trinco, 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 lores, saca tu pañuelo. Trinco, 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 lores, saca tu pañuelo. Gracias.